Secretaria de Educación del Departamento de Rizaralda Liliana María Sánchez, muchísimas gracias por aceptar la invitación de OndaModerna.com y la hemos invitado para que nos comente cómo se inicia el año escolar en el departamento en materia de restaurantes escolares, que es el dolor de cabeza cada vez que se inicia este programa. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues contarles que nosotros desde el año pasado hemos venido trabajando muy fuertemente en el tema de lo que es la alimentación escolar en el departamento y no lo hemos hecho solamente desde la Secretaría de Educación, sino que hemos venido trabajando con la Secretaría de Salud en milas a garantizar pues mucha accesibilidad y mucha asexia también en los restaurantes escolares donde se está ofreciendo alimentación escolar servida en sitio. Igual tenemos otra modalidad que es la industrializada, pues que los alimentos llegan directamente organizados desde el operador. En este momento pues estamos trabajando con Construyamos Colombia, nos fue muy bien el año pasado, sacamos un 83% de calificación en el ministerio, no sacamos más porque nos tocó parar 24 días de todo el año escolar por tipo de ajuste que se le tiene que hacer a los presupuestos, no solamente desde la Gobernación y Secretaría de Ciencias, sino también desde la Asamblea. Entonces eso tarda un poco los procesos y nos tocó suspender la alimentación 24 días durante el calendario y por eso no sacamos más. Pero frente a lo que es la destrucción del alimento, la higiene con la que se está sirviendo, pues en eso hemos trabajado muy de la mano con salud. Sabemos que tenemos que corregir algunos restaurantes escolares con mayor dotación, sobre todo lo que tiene que ver con cadenas en frío y para este año la Secretaría de Educación destinó un recurso importante para poder lograr entregarle a los diferentes restaurantes escolares pues las neveras y que la cadena de frío no se rompa, principalmente lo que tiene que ver con los refrigerios de los niños y de las niñas, porque las neveras pues están allá en las instituciones educativas. Contamos ya con el presupuesto para garantizar PAE durante este año 2017. Para todas las instituciones del departamento. De lo que son no certificados, de los 12 municipios no certificados. Recordemos que Resaralda tiene dos municipios certificados que son Pereira y Los Quebradas. Entonces Pereira trabaja aparte de sus recursos, Los Quebradas los trabaja aparte y nosotros la Secretaría de Educación de Resaralda pues manejamos 12 municipios, los demás 12 municipios que no están certificados. Y le hacemos pues vigilancia a los 12 municipios. Aunque no quiere decir que no trabajamos de la mano con Pereira, con Los Quebradas, y nosotros tenemos por cultura los secretarios del eje cafetero reunirnos, el año pasado nos reunimos cinco veces para tratar temas como es el de la alimentación escolar. Que como bien usted lo decía ahora, es un dolor de cabeza para las Secretarías de Educación. Inicialmente pues era trabajado por el Ministerio y antes del Ministerio por el Instituto Colombiano y Bienestar Familiar, pero ahora es una responsabilidad que se le ha entregado a las Secretarías de Educación buscando la permanencia y el acceso de los estudiantes en el sistema. Bueno, señora Secretaria, otro tema que preocupa una vez se inicia el año escolar y que el año pasado dio para que muchas instituciones entraran en cese de actividades es la cobertura en materia de educadores. Los paros que se hicieron el año pasado era porque no había cobertura para el profesor de Educación Física, para el profesor de Inglés, para el profesor de Matemática. Este año, con la respectiva planeación, ¿cómo se inicia para el Departamento de Resaralda la situación? Bueno, en Resaralda no ha tenido esa dificultad. O sea, nosotros no hemos tenido paro ni necesidad de maestros en el sistema. Digamos que el doctor Sigifredo Salazar, que es nuestro gobernador, ha sido muy reiterativo en eso y lo máximo que una institución ha tenido que esperar a un maestro son 15 días. Y eso pues, porque garantizamos que los maestros estén allá en las instituciones. Y cuando no están, cubrir ese maestro con horas extras. Nosotros pagamos el año pasado casi 1.500 millones de pesos en horas extras para garantizar la atención educativa a los estudiantes. Pero acá en Resaralda, pues afortunadamente no tuvimos ese problema y este año pues tampoco, pero contamos con la planta de maestros en su totalidad. Señora Secretaria, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de OndaModerna.com. A ustedes muchas gracias y se les agradece que nos tengan en cuenta como departamento.